Yo la oferta que les voy a hacer son los mismos 4 millones de pesos. Yo tengo una marca que vende un poquito más que esto. Yo les doy un porcentaje de esa marca también. ¿Qué van a estar ustedes manejando? ¿Huanxinxu o cómo se llama? No, no, a ver. No, no, a ver. Todo el trabajo, ven todo ese trabajo. Hola, yo soy Karen. Y yo soy Andrea y somos Pai Pai. Somos mujeres mexicanas orgullosas de nuestro país. Hace cuatro años tuvimos un sueño y una visión. Fundar una marca de cosméticos 100% mexicana que se destacar en el mundo. Hoy tenemos labiales, labiales líquidos, esmaltes de uñas y rubores. Nuestro concepto se centra en apoyar el arte mexicano. Trabajamos con artistas plásticos que ilustran nuestros envases. Cada temporada colaboramos con ellos, se inspiran en lo que ellos quieran y sacamos colecciones nuevas. Queremos llevar la marca a Estados Unidos, queremos crecer en México. Ya tenemos el mercado de retail abierto, queremos abrir más. Estamos buscando invertir en marketing digital, en desarrollo de nuevos productos y en este proyecto hacia Estados Unidos que ya tenemos los contratos. Estamos buscando cuatro millones por el 10%. Queremos poder exponenciar todo lo que tenemos como diversidad de esta cultura y enaltecer nuestro país en todo el mundo. Les traemos unos regalos para que los conozcan. Para que los conozcan y sepan toda la diversidad. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? ¿Por qué nace o cómo nace? Andrea y yo somos diseñadoras. Yo soy artista plástica, bueno, en hobby y a Andrea le gusta mucho la moda. Entonces quisimos fusionar todas estas dos partes que nos gustan a las dos en un producto. Al final es industria de la belleza, pero también es industria de moda. Tenemos dos cadenas. Una cadena es el 30% de nuestros ingresos. La otra cadena apenas la abrimos el año pasado y es el 10% de nuestros ingresos. ¿Y el otro 60%? Tenemos boutiques. También boutiques de concepto de diseño mexicano. ¿Y digital nada? Digital 20%. ¿20% cómo? ¿En su propia página? Tenemos nuestro propio e-commerce. ¿Tus insumos de dónde los sacas? Es mexicano el proveedor. ¿Todo, todo, todo, todo? No, el 70% es mexicano. ¿Y el resto? El 30% lo hacemos en otros países. Platíquenme un poquito de dónde se inspiran, de los diseños de ropa, de dónde. La verdad de todo, tenemos muchas amigas que trabajan en revistas, que son editoras de moda, entonces les llega mucho antes. Es mucha tendencia y al mismo tiempo que es tendencia global e internacional, lo queremos adaptar a nuestro, a México. Por ejemplo, en vez de sacar un color red o un color rojo, le ponemos un color nochebuena, color toloache. Todos los nombres de los productos también son nombres que aluden a la cultura. A ver, me encantó el producto, me encantó la imagen, me encantó el rollo que traen y creo, creo que podríamos hacer esto una empresa de nivel mundial. Estar compitiendo con los grandotes muy cañón, además hacer trending, el tema mexicano, movernos en redes durísimo, tu 70% en cinco años hacerlo para el año que entra. O sea, tengo un millón de ideas, pero su evaluación es una locura. O sea, estás valuando la empresa 30 años para recuperar mi inversión. Yo les voy a hacer una oferta, yo les ofrezco los cuatro millones de pesos que están pidiendo por el 40%. Yo siento que la competencia está muy fuerte, me encanta que estemos empujando, impulsando industria mexicana, pero tus precios tendrían que ser muchísimo más competitivos que lo que tienes para realmente entrar al mercado. Yo no creo, yo no creo. Bueno, 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 déjame terminar. ¿Tú no crees que es bueno? No, pero lo estoy diciendo es que tenemos diferente visión. Pero por supuesto, obviamente, y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero no te enojes. No, no me interrumpas. Qué humano. No, pero te voy a decir por qué te interrumpí para ti. No me interrumpas, déjame terminar. Tus precios. Yo quiero ser lindo, pero no me dejas. Muy abajo, muy compitiendo, deberíamos estar esperando que fueran bastante abajo para ser competitivos en el mercado internacional a donde quieres ir. Y por eso estoy fuera. A ver, ¿para qué quieren dinero? ¿Qué es lo que quieren hacer con el dinero? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los planes? Queremos marketing digital, desarrollar nuevos productos y ya tenemos la cadena abierta, el distribuidor, ya lo tenemos en Estados Unidos. Nada más que hay que producir. Hay que producir. ¿Ya tenías contratos, no? Ya. Qué bueno. Ya mucho rollo. Mi oferta, espero que la acepten rápido porque puede ir variando. A lo mejor si sigue hablando Rodrigo, la va. Muy probablemente lo tendrías que subir. ¿Qué tan capaces se sienten ustedes de manejar un negocio ya que esto crezca mucho más grande? Muy capaces. Y si no, para eso me tienen. Yo les voy a hacer una propuesta. Esto es un negocio que yo ya entiendo muy bien. La pieza que faltaba era alguien como ustedes, que entiendan desde el diseño, los nuevos tonos, los colores, cómo llevar esto a redes sociales. Yo la oferta que les voy a hacer son los mismos cuatro millones de pesos, por el mismo 40% más. Yo tengo una marca que vende un poquito más que esto, como cinco o seis veces más. Entonces, es igual de colores, de cosméticos, vende como 100 millones de pesos. Sí, la conocemos. Entonces, me encantaría que además ustedes la manejen y yo les doy un porcentaje de esa marca también. Yo se te complico, Arturo. Ah, bueno. Entonces, y así manejamos un negocio. Pero a ver, pero un porcentaje, ¿qué porcentaje? Lo vemos y lo platicamos. Veo la cara, lo hombre apropiado. ¿No? Por lo menos un 10%. Esta marca es muy chiquita todavía. Yo reconocí inmediatamente el talento que ustedes tienen. Es lo difícil. Guau, guau, guau. Felicidades, padrísimo. Me encantan los diseños. Me sumo a la oferta de Arturo si quiere. ¿Y por qué Arturo y no Rodrigo? Me gusta la de Arturo. Ah, ok. Marcus tiene visión. Pero, pero, entendería que no lo acepten. Las felicito. Les doy muchísima suerte. Y es lo que puedo aportar. Charlie. Yo creo que ustedes van a hacer algo muy grande para México. Y yo sí me sumaría, aunque sea con un porcentaje pequeño. O sea, si puedo comprar un, aunque sea el 2% o con Arturo, digo, el 10% o con Rodrigo. A mí me encantaría con cualquiera de los dos. A ver, les voy a cambiar mi oferta. Creo que la de Rodrigo es más fuerte. No, no. Ya era. Era. ¿Cómo ven 10, 10 y 10? Y nos bajamos al 30 por los 4 millones. ¿Qué van a estar ustedes manejando? ¿Huan Shinshu o cómo se llama? No, no, a ver. No, no, a ver. Todo el trabajo, ven todo ese trabajo difícil y complicado. Imagínate nada más, ¿están de acuerdo con 10, 10 y 10? Yo sí, yo sí. Ven todo ese trabajo difícil y complicado que es lidiar con el maquilador, las entregas, la cadena de suministro, la distribución, la venta. Todo lo que saben hacer perfecto. La cobranza, la distribución que les está mermando la parte de creatividad para desarrollar el negocio, esa no existe. Eso está resuelto. Con ellos ahí nada más, sí les van a dar dinero y demás, pero no es lo que ustedes necesitan. ¿Tú crees que nosotros les vamos a dar dinero y ya? Bueno. ¿Quieren pensarlo? Tienen dos ofertas. A ver, solidaridad femenina, ¿quieren que nos vayamos a hacer team back ahí atrás? ¿Yo les aconseje? Sí. Aguas porque Patty está enojada conmigo este piche, ¿eh? Aguas con lo que les diga Patty. No sé. ¿Qué van a decir? Están a punto de tomar la decisión más importante para su empresa en su historia. Sí creo, ¿eh? Porque ya hemos ido muy bien. Ok, estamos buscando entre 4 y 6 millones para todo este crecimiento. Entonces traemos una contrapropuesta que sean 5 millones por el 20% de la empresa y nos encantaría que estuvieran los tres o que puedan platicar. Vamos a cerrarlo. Les damos los 5 millones, los 5 millones que están pidiendo, pero que sea por el 30%, para quedarnos 10, 10 y 10. Y te voy a decir por qué, para levantarnos en la mañana, echarle ganas a esto, por menos de 10, la verdad es que... Debe ser por el 33, Arturo. Por el 33. Por el 33, sí. No, de verdad, qué mala decisión estarían tomando. Están los 5 millones y la oferta está 5, 4, 3, 2, 1... Nos vamos con Rodrigo. Muy bien. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Claro, no hay ni duda. No, de verdad, sí. Qué bueno que no le hicieron un favor al no. Gracias. Gracias. Sí, me ardí, ¿eh? A ver, yo llevo buscando años... A estas. A alguien como ella. Así como pay pay significa gente viva, gente que se mueve, eso queremos, mover a México, mover el talento mexicano y movernos junto con Rodrigo. Pero a ver, pero no entiendo... Te llevaste dos socias maravillosas, pero que no son muy buenas negociando. No, pero esa parte... Es que ya no le... Te hubieran sacado los 5 sin ningún problema. Sí. Sí. No sabemos eso. Hola, tiburones. Soy Marisa, directora general y fundadora de Pixi Álbum, una plataforma digital para tener recuerdos impresos. Todo empezó porque como mamá, cuando nació mi primera hija, me emocioné tomando miles de fotos, como cualquier mamá primeriza. Luego tuvo otros dos hijos y seguía acumulando miles de fotos en el celular, que eran recuerdos que no quería perder, porque siento que nuestros recuerdos están perdiendo en la nube, en alguna memoria o disco duro. Y no encontrar de ninguna manera fácil y práctica de hacer los álbums de la familia. De ahí nace la idea de hacer una aplicación que fuera súper fácil de usar y con un súper precio para poder tener esos recuerdos en un álbum y poderlos luego disfrutar. Pero, ¿cómo funciona Pixi Álbum? El usuario entra, descarga la aplicación o entra a la página web, selecciona 60 fotos de sus redes sociales, de su carrete o de su computadora. En minutos se crea un fotolibro que puede personalizar, puede escoger la foto de portada, puede ponerle un título en el lomo. Y desde 199 pesos lo puede mandar a imprimir y en 7 días hábiles le llega impreso a su casa. Hemos estado creciendo 25% trimestre contra trimestre desde que empezamos en abril del 2018. Llevamos ventas acumuladas por más de 13 millones de pesos con un margen del 55%. Pero ya no podemos seguir creciendo a este ritmo porque necesitamos capital para poder incrementar la capacidad de producción que tenemos y para ampliar nuestro canal de adquisición de clientes. Por eso, les ofrezco el 5% de Pixi Álbum por 3 millones de pesos para construir la plataforma digital de habla hispana más innovadora y conocida para tener recuerdos impresos. Ahí en sus lugares les dejé un álbum. Así es como lo reciben los clientes los fotolibros que piden. Es un álbum personalizado con recuerdos del programa. Qué lindo detalle. Muchísimas gracias. Para que lo tengan en el recuerdo. Está padrísimo, está padrísimo. Un detallazo. Lástima que nada más salgo en una foto, caray. Para empezar, felicitarte porque creo que de un hobby hiciste un negocio bastante serio. ¿Dónde están tus gastos? Son gastos de renta, de desarrolladores, de leasing, de máquinas que ya no están incluidos en el costo del producto en sí. ¿Cuánto es tu costo? Tú vendes esto entre 199 y 499 pesos. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué porcentaje es el costo? El costo es alrededor del 40%. ¿Cuánto has invertido en todas las máquinas? De capital, ¿cuánto dinero llevas invertido? Como un millón 200. Eso es tuyo, pero de capital. O sea, las utilidades las has reinvertido en total, ¿cuánto? Ah, ¿en cuánto se ha invertido? Pues los dos millones y medio. Prácticamente todo se ha reinvertido. O sea, como tres millones y medio entre lo que tú invertiste y las utilidades que las volviste a invertir en capital. Exactamente. Me encanta todo, menos que estás valuando tu empresa en 60 millones de pesos. La evaluación la llegamos 4.5 ventas de los últimos 12 meses. Pero es que ventas, la evaluación en ventas no tiene un impacto porque depende de qué utilidad tienes. El potencial que tiene la plataforma para crecerla, para escalarla a otros mercados, es, o sea, llevamos de operaciones menos de dos años. Es enorme. Pero te lo pueden copiar. Sí, sí, sí. ¿Alguien más está haciendo esto en algún otro país? ¿Hay otra aplicación? En Estados Unidos hay varios modelos. Aquí también. En primer lugar, no sé por qué, pero estoy de contramercado porque lo que tus ventas dicen es que realmente estás teniendo mucho éxito. Sin embargo, yo siento que los álbumes van para afuera y lo digital va para adentro. Entonces, esa tendencia a mí me hace que yo no quisiera invertir en algo que posiblemente mañana hay un riesgo de ser obsoleto. Uno. Y dos, conozco varios negocios iguales en México. La ventaja competitiva que tiene Pixi Album contra lo que existe en el mercado es que somos el único negocio que está totalmente integrado. O sea, por una parte tenemos la imprenta que nos permite tener buenos márgenes, tener control de tiempos de entrega, costos y calidad. Y por otro lado, nosotros desarrollamos la tecnología. Hay afuera otros agentes que usan software genérico o que outsourciaron el desarrollo de la tecnología. Lo que sea, pero por los mismos costos, no estoy teniendo el mismo servicio. Por esas dos razones yo estoy fuera. Porque siento que vas en contrasentido del mercado que está digitalizándose y porque siento que tienes mucha competencia. Y por eso estoy fuera. Ok. Yo no estoy de acuerdo con Paty. Ok, perfecto. Yo creo que obviamente el mercado es digital, pero que mucha gente quiere un regalito de este albumcito impreso y tenerlo o regalo. ¿Qué tanto te gustaría, Marisa, que yo fuera tu socio? Mucho. ¿Cañón? Mucho. Muchisísimo. Tengo pensado levantar una segunda ronda en unos 12, 18 meses. Entonces, no estamos dispuestos a diluirnos. Mi esposo y yo, mi esposo es el principal socio conmigo. A diluirnos tanto porque en una segunda etapa vamos a tener que desear otro porcentaje. Te pregunto qué tanto me quieres de socio porque sí, sí mi oferta va a ser una oferta bastante agresiva y te adelantaste a decirme, es que no me quiero diluir porque mi esposo... Pero mira, yo te doy los tres millones por el 30%. Bueno, quiero escuchar, Rodrigo. Lo que yo te pregunto es, ¿por qué vas a requerir otra ronda de capital? Esta primera ronda es para ampliar capacidad de producción, para desarrollar la plataforma te va a falta meterle mucho más a funcionalidades, innovar, consolidarnos aquí en México para en esa segunda ronda estar pensando cómo llevar esa plataforma a Latinoamérica y al mercado de Estados Unidos. A mí me gusta, yo te hago exactamente la misma oferta que Arturo. ¿A qué copiones? Los tres millones de pesos por el 30%. Carlos y Marcus. ¿Cuánto vas a vender cuando te pongan tres millones de pesos? El doble, que los últimos 12 meses. ¿Por qué te preocupa tanto el diluirte? O sea, no importa, ¿no? Si tu empresa crece mucho más. En esta etapa sí me importa. En una futura etapa pues no me importaría. Pero en esta etapa tan temprana sí queremos cuidar eso. A mí me encantaría ayudarte en toda la parte de gestión, digamos, de la empresa. Yo me sumaría a alguna de las ofertas si les interesa. Y si no, la verdad es que la oferta es buena. Si le entra así, yo le entro contigo si quieres. Yo he encantado. Bueno, lo puedo pensar para poderle hacer una contraoferta. Órale. Júgate más porque me pone nerviosa todas las miradas. ¿De dónde eres, Marisa? De Monterrey, pero llevo 10 años viviendo aquí. Me lo imaginé. Bueno, la contraoferta que les quiero hacer también está muy agresiva. Es de 3 millones por el 15% entre los dos. El 16 para que sea 8 y 8. Ah, yo ya me sacaste. Ah, pensé que ya te había sacado, Arturo. No, ¿cómo me sacó? No, ¿el qué me va a sacar? Yo supongo que la contraoferta de Marisa es para cualquiera de los tres. Bueno, para cualquiera de los tres, pero que entren dos. Yo así estoy fuera. Oye, Marisa, ¿y si te compramos el 30 y te damos chance de recomprar el 14 para que te quedes con el 16? Si tu bronca es que no te quieres diluir cuando entre un nuevo socio, digamos, nos regresamos, Marcos y yo al 16%, pero nos compras ese 14 a una evaluación de 15 millones. Yo te hago otra. A ver. Yo te doy los 3 millones por el 20%, dejamos 10% de garantía. Ajá. Y esa garantía, una vez recuperada la inversión, o sea, garantía con los derechos de las utilidades de esas acciones y, digamos, de los derechos corporativos, y una vez recuperada la inversión, ese 10% es tuyo sin que lo tengas que repagar. Como eres de Monterrey, te voy a ayudar. ¿A cómo? Tres millones por el 20. Y ya, sin revolturas y sin garantías y sin capacidad. Marisa, si le tienes fe a tu negocio, mi oferta es la que hace más sentido. No, no es cierto. Sí, le tengo mucha fe. A ver, yo te voy a ayudar, para que no te confundas. La neta, la neta, la oferta de Carlos es la mejor. Esa es la neta. Ahora, como socio, aquí te llevas a dos tiburones que te pueden ayudar a crecer el negocio muchísimo. A mí lo que me gusta es el negocio y a mí me gustaría involucrarme para desarrollar la marca. Pues, incluyete conmigo, pero con la oferta mía, no con la tuya. O sea, a ver, está regalado, estás pagando a 15 millones, lo que ella quería, 60. ¿Qué más quieres? Pero te voy a decir por qué no es un tema de dinero, porque finalmente queda igual. Es un tema que obliga, de una manera muy importante, a no tener esa mentalidad fácil de, oye, voy a otra ronda, voy a otra ronda. No, obliga una mentalidad de, con los recursos que estoy generando y con lo que estoy haciendo, voy a ser rentable el negocio. Por eso es que sí quiero tener ese esquema. En lo de las rondas, yo también estoy de acuerdo con Rodrigo. Más que andar buscando inflar el negocio, tienes que hacer que haya más ventas reales. Y solo se va a inflar. Exacto. A ver, acabamos de cambiar nuestra oferta. ¡Ay, ya! Ya van a ser una oferta menos miserable. Te damos 3 millones por el 30%, pero en una opción tuya, o sea, cuando tú quieras, nos puedes dejar con ese 30% o nos puedes comprar 20% para dejarnos nada más con 10, 5 y 5. Te damos los 3 millones, estamos valuando por el 30%. Si nos compras el 20, te costaría 3 millones y nada más nos quedamos con el 10. ¿A qué precio? A 3 millones. ¿A la evaluación de hoy? No. Te está revolviendo la oferta, pero tu evaluación son 10 millones. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer, Marisa? Este, Rodrigo, ese 10% que se queda en garantía es al valor de ahorita. Claro que es al valor de ahorita. Pero a ver, Marisa, déjame le explico a Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa si mejor compramos el puro 20? Y en la siguiente ronda, cuando ella quiera, nos puede recomprar de regreso un 10. No, es que yo quiero un negocio a largo plazo. Pero, Rodrigo, si le tienes fe al negocio, ¿por qué no compramos el 20 y ya? No, pero es que yo quiero que Marisa también le tenga fe y que estemos alineados con el 10% para no hacer rondas al menos que sea necesario. Bueno, listo, Marisa, ¿qué vas a hacer? Estoy entre Rodrigo y Carlos, me encantaría que fueran juntos. 3 millones por el 20% y 10% de garantía, porque quiero tener a los dos. Yo sí voy a la que quieras. Yo voy a la de él con garantía o voy a la otra. Perfecto. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Y vas a ver que no vamos a necesitar más dinero, vamos a hacerla autosuficiente. Vas a ver que sí. No, sí vamos a necesitar más. Sí vamos a necesitar. Muy bueno. Felicidades por lo que has hecho. Felicidades, Marisa. Felicidades, Marisa. Muy bien. Para Pixi Álbum sigue, pues, hacer un buen uso de estos recursos para seguir con el crecimiento que traemos, seguir innovando y seguir construyendo la plataforma digital más conocida. de Latinoamérica para tener recuerdos impresos. Extraordinaria negociando y... Tiene muy claro, tiene muy claro sus números, su negocio, muy bien. Estas generaciones necesitan México, de veras, ¿eh? Bueno, la verdad fue final de foto. Sí, fue un final de foto. Hola, tiburones. Yo soy Mónica. Y yo soy Andrea. Y juntas somos ProTrash. Nuestra empresa está conformada por cuatro mujeres mexicanas creadoras de una idea de negocio que pretende mejorar la calidad de vida de los 60 millones de mexicanos que lidian con problemas de pobreza, marginación y acumulación de basura. En México, solamente el 10% de los materiales reciclables que se producen están siendo reciclados. Esto deja al otro 90% acumulándose en las periferias de las ciudades y en los tiraderos. Con ProTrash queremos aprovechar este mercado y convertir esta cifra en una oportunidad para estas personas. Ellas separan su basura y la llevan a un centro ProTrash, pero ¿en qué consiste este centro? Les hacemos, si quieren, una demostración para ver cómo funciona. Vamos. Bueno, una señora llega al centro ProTrash con su basura. Ah, sí. El operador la pone en la pesa. Esta pesa se comunica directamente con el celular, bueno, con la aplicación que desarrollamos, de manera que el peso se refleja instantáneamente en nuestra aplicación. Ya tenemos 5.5 kilogramos ahí y están aquí. De esta manera no se puede manipular lo que el operador está pesando a lo que se va a registrar en la tarjeta. Una vez que tenemos ese peso, lo escribimos en el tag y ya está el saldo en nuestra tarjeta. Si lo queremos revisar, tenemos 5.5. ¿Con qué lo leyó? Un lector de RFID que tiene el celular integrado. Una comunidad en la donde estás ya trabajando, dime más o menos cuánto le estás aportando a su tarjeta a una familia. El aproximado mensual es de 500 pesos al mes, que se puede utilizar en necesidades básicas. O sea, una familia genera 500 pesos de basura reciclable. Aproximadamente producen 14 kilogramos a la semana. Y los queremos invitar a ser parte de ProTrash, con una inversión inicial de 2 millones de pesos por el 15% de la empresa. ¿Qué opinan? ¿Cómo están los porcentajes de ustedes cuatro? De ustedes dos más las dos, ¿qué falta? En este momento tenemos un socio que decidió invertir, un inversionista Ángel, que entró con el 8%. Nosotras cuatro estamos con el otro 23% cada una. ¿Cuánto te dio un inversionista? 500 mil pesos para el desarrollo del software. ¿Cuánto cuesta abrir un centro? 500 mil pesos la operación de un año. Después del segundo año, el retorno es de 3 millones anuales. ¿De utilidad neta para el dueño? Sí, es utilidad neta. Pues a mí sí me interesa, déjame ver, oír a mis compañeros. Yo tengo una oferta. Te doy los 2 millones por el 25% de la empresa. Y te apoyo con el financiamiento de las franquicias posteriormente. Te fuiste a Londres. Qué bárbara. ¿Alguna otra propuesta, tiburones? Me encanta, me encanta lo que están haciendo. En la vida real lo veo muy complicado. Es un negocio que implica compra, venta, capacitación, logística, entrega. O sea, todos los problemas que puede tener un negocio los tiene este. Es un mercado que no está siendo explotado. Y lo más problemático de todo, déjame decirte lo más problemático de todo, el costo de abrir centros de 500 mil pesos. O sea, esto va a empezar a funcionar cuando hayan 300 centros. Vas a poner a trabajar a toda la gente humilde que no tiene trabajo a recoger basura y a monetizarla para comida para sus hijos. Imagínate. Esa es nuestra intención al ingreso para la familia. Es el proyecto perfecto en la imaginación. En la vida real, no sé. Aquí, perdóname, aquí estamos para hacer real los sueños. Y sí lo podemos hacer con dinero. Sueños rentables con pasión. Cuando los sueños son realistas. Hay 1.400 centros de acopio en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y esa es la mafia? Lo que pasa es que la mafia está en los tiraderos. A veces la mafia cobra... Pero aquí no vas al tiradero. Aquí es de la casa. Yo les voy a hacer una oferta. ¡Ay! Yo les doy los dos millones que están pidiendo, pero quiero el 32%. Pero lo que yo puedo hacer es que detonemos las franquicias rapidísimo a nivel nacional. Que se peleen todos los territorios por tener una franquicia de estos. Y otra cosa, mi propuesta es solo porque realmente no necesito a nadie de ellos. O sea, es solo con ustedes porque con lo que ustedes tienen. Y lo que yo sé hacer, la hacemos grande. O sea, no necesitamos a nadie más. No, hombre, esta la vimos antes que tú. Yo te voy a decir una cosa. A mí sí me interesa el 32 para estar en igualdad con el que le vendieron el 8. Y me interesa, aparte, para que ustedes se queden con el 15 cada una de las cuatro. Con Paty, mis respetos, porque Paty, que yo sepa, es la persona que más apoya a las emprendedoras mexicanas. Ahí sí, no estoy seguro que mi propuesta sea tan buena como la de ella. Lo de Rodrigo es muy bueno, Rodrigo. Habla de la tuya. Habla de tu propuesta. Pero yo les puedo conseguir 10 Rodrigos. 10. Y yo sí estoy dispuesto a compartir con alguno de ellos si es que ellos quieren. ¿Verdad? Porque no saben cómo hacerlo completo. Yo no puedo... Hay que tener cuidado con eso. A mí no me preocupa el otro socio. Yo les... La propuesta es lo que ustedes están pidiendo. Qué bárbaro. Ese es otro campeón. Rodrigo dijo que no quiere socios. Yo no quiero tener todo el riesgo porque creo que entre los dos podemos aportarles muchísimo más. Nos quedamos con 16 y 16, un millón. Nos quedamos con 16 por ciento, 16 por ciento, un millón cada quien y se llevan dos tiburones. Si acepta, Rodrigo, yo estoy ya en esa propuesta. No hay nada que hacer. Bájate el 25 conmigo, Carlos. Pues sí me bajo por contarle a apoyarlas a ellas. No, porque vamos a hacer que funcione. ¿25 los dos o 33 los dos? La persona que más apoya a las mujeres mexicanas y conmigo tienen todo el financiamiento y todo el reconocimiento. Yo había dicho que, oye, con socios no, pero sí hay una parte tecnológica, pero si Arturo se suma, vamos a hacerla. Acepto. Pues tienen tres ofertas. Pues sí, perfecto. ¿Qué van a hacer? ¿Podemos platicar? Ajá. ¿A ti? Gracias. A lo poquito que tienen, hacen muchísimo, güey. Va a entrar a todo México y después Pocino y Ante Estados Unidos. Sí. Yo creo que se nos pone un... Sí, aunque no. Sí, perfecto. Muchas gracias, tiburones. Ya, listo. Tenemos dos propuestas. Una es entrar con 2.5 millones por el 25% de la empresa. Otra es entrar con 3.2 millones por el 32%. Queremos que ustedes decidan cómo quieren colaborar y cuando tengamos la propuesta decidiremos con quién trabajar. ¿La aceptan? Qué arrogancia. Qué barba. ¡Guau! Yo estoy fuerte. Yo me mantengo en mi propuesta porque creo que el inversionista que entró con el 8 por 500 mil pesos... Va a aportar menos que tú. Va a aportar menos que yo. Entonces, yo me mantengo en eso. Y es válido. Yo me mantengo en la de 2 millones por el 25% y estoy dispuesto a compartir con Paty y con Jorge. Yo también me mantengo porque te voy a decir una cosa. Le voy a meter todo el alma a esta cosa. Lo mío, lo mío es meterme a las comunidades. Jorge, ¿estás de acuerdo con ese propuesta? Yo vente con ellos por 2 millones. ¿Que nos repartamos en 3? Los 3 por el 25%. ¿O que nos den un 10 a cada uno y les damos tantito más dinero? ¿4? ¿4? Entonces, sería... En vez de 2 millones, pagaríamos 2 millones 400 por el 30. Son 800 cada uno. Por el 30, 10, 10 y 10. Y nos quedamos las... Ellas 4, 1, 2, 3. Se va a tardar 5 años más en que se dé a conocer por 500 mil pesos más. Y te voy a decir una cosa. Si ustedes quieren, ya traen a 3 tiburones. Muchas gracias, Rodrigo y Arturo. Yo creo que la propuesta que nos ofrecen Carlos, Patricia y Jorge nos va a aumentar el valor de la empresa de una manera bastante fuerte. Él lo asegura. Y yo creo que conociendo el trabajo que ellos tres han hecho en México, nos pueden ayudar a llevar a esta empresa a lo que queremos. Digo, yo lo dudo, pero ojalá que así sea, de verdad. Yo les deseo mucha suerte, porque si esto jala, es padrísimo. Háganlo jalar, porque está complicado. Muchas gracias por sus propuestas. ¡Qué buen proyecto! Muchísimas gracias a ustedes. Yo te vi impresa. ¿Cómo te compras? Sí, ya saben. Digan con ese corazón. Adiós. Cuando les platiquemos a nuestras otras dos socias, van a estar encantadas. Y que por fin, una idea que era un sueño se va a hacer realidad. Y que cinco personas tan importantes te escuchen y tres de ellas confían en ti, no tiene precios. ¿Cómo Carlos dice, oye, no es que puro rollo y todo, y cada vez él es el que más rollo tira y más rollo tira y más rollo tira? Imagínate, Jorge les pagaba todavía más de lo doble y ellas prefirieron dejar dinero en la mesa con tal de tener a tres. Muy digno. Hola, tiburones. Mucho gusto. Hola. Somos Rocky Robotics, una empresa 100% mexicana enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Les presento a nuestro equipo. Del otro lado está Andrés Valencia, mi socio, el encargado de las finanzas. Jesús Aviña, nuestro voluntario. Él tiene una lesión medular T12 y es usuario de silla de ruedas. Y su servidor, Norberto Velásquez, director de la empresa. En México hay alrededor de 1.6 millones de personas en silla de ruedas. La silla de ruedas es un elemento bueno para movilidad, pero tiene unos efectos secundarios que son negativos para la salud a largo plazo. Como son úlceras por presión, la gente se llega a morir de una úlcera que le sale en la espalda, en la pierna, osteoporosis, problemas digestivos, problemas circulatorios, entre muchos otros. Existen alternativas, sobre todo en Estados Unidos, de aparatos que ayudan a la rehabilitación de la marcha, pero cuestan alrededor de 2 millones de pesos. Después de 6 años de investigación y 5 prototipos, les queremos presentar a Rocky, el exoesqueleto que permite a las personas con paraplegia como Jesús ponerse de pie y volver a caminar. Estamos buscando una inversión de 6 millones de pesos por el 20% de la compañía para lograr tres objetivos. Certificaciones en COFEPRIS para poderlo meter al mercado, investigación y desarrollo y mercadotecnia y ventas que nos hacen falta. Nos gustaría hacerles una demostración del funcionamiento de... Adelante, Rocky. ¿Tú eres ingeniero? Sí, perdón, soy ingeniero de mecatrónica. ¿De dónde? De la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Bien. Rocky es un exoesqueleto modular, se puede partir en tres partes y se puede guardar una maleta para facilitar su transportación. Es uno de los más ligeros del mundo, pero es el más accesible del mercado. Mientras que otros están en 2 millones de pesos. ¿Cuánto vale? 270 mil pesos. ¿Qué margen tiene de utilidad? Tenemos un margen ya neto del 20% aproximadamente. O sea, ¿cuál es tu costo del aparato? Los puros materiales son alrededor de 140 mil pesos y como en este momento no tenemos una producción grande, pues tenemos costos altos. Bueno. La idea que nosotros tenemos es que llegue a la mayor cantidad de personas posible. En México estimamos que hay 100 mil personas, de acuerdo a datos del Inegi, que directamente sería un aparato que les sería funcional. ¿Y cuántos han vendido? Hasta este momento no podemos empezar las ventas porque necesitamos una certificación de COFEPRIS. ¿Todavía no está esa? No, todavía no está. Precisamente porque nos faltan tres cosas. Ya tenemos el diseño de la versión ajustable. Falta hacer eso, certificarlo y mercadotecnia. Son tres cosas que nos hacen falta. ¿Vas a caminar? Sí, si quieres, yo camino. ¿Puedes ir a la dirección que tú quieras? Sí, señor. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Nada más levantando tus piernas? ¿Cómo lo estás manejando? Dentro de la andadera tenemos unos joystick, unos botones que me permiten, son estos botoncitos de aquí, que me permiten seleccionar el modo de caminado, ya sea un modo lento o un modo rápido. Igual, para iniciar siempre tengo que oprimir el botón derecho, que ese me va a hacer el paso derecho. Si yo doy el paso derecho y quiero volver a dar un paso derecho, la computadora ya no me lo permite. Jesús, ¿cuánto tiempo te tardó a aprender a usarlo? En su totalidad, estamos hablando que una semana. Al primer día que yo lo usé, por primera vez que yo lo usé, me pude levantar con el apoyo de los muchachos, debido a que yo tenía un poco, muy poco de lesionado, y no tenía fuerza, tanto en mis brazos como en mi abdomen. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, a las horas, yo creo, de estar usándolo, fue cuando yo empecé a estar solo. ¿Cuánto llevan invertido? Alrededor de 5 millones de pesos. La mayoría ha sido de fondos de gobierno y también de crédito que hemos pedido. Nosotros estamos 100% comprometidos con esto. Andrés ya gastó todos sus ahorros y pues tenemos también un crédito que habrá que pagar. ¿De cuánto? El crédito fue de 800 mil pesos. ¿Para qué se usó? Se usó precisamente para el desarrollo y algo que también quería comentarles. O sea, tienen un prototipo. La única pieza que se ha hecho es esta. Exactamente. Y ahí la deuda, esta deuda. Sí, también. Yo tengo una oferta que hacerles. Creo que es bien importante primero tener el paso uno para poder tener el paso dos. Entonces, yo lo que les ofrezco es a través de la Fundación Genoma Lab pagar todos los trámites para que evalúe y someter todo ante la COFEPRIS. Y una vez que se consiga el registro de la COFEPRIS, quiero mantener la opción de lo que me están pidiendo, de los 6 millones de pesos por el 20%. Pero, es decir, vamos primero a ver que sí sea susceptible de vender, que la autoridad diga, oye, esto sí se puede, hay mejoras clínicas, etcétera. Eso, la Fundación Genoma Lab se los regala. Y después de eso, ya que sí, sí sale, pues ahora sí quiero ser parte y yo ahora sí tengo una opción para con los 6 millones de pesos el 20%. Esa sería mi oferta. Muchas gracias, Rodrigo. Es muy amable de tu parte y sí, nos serviría bastante, pero también necesitamos hacer el desarrollo. Ya hay uno. Vamos a que el primero quede autorizado y después el segundo. Porque ¿sabes cuándo vas a terminar de mejorar el producto? Nunca. La mejora tiene que ser continua. Yo como creo que no hay nadie mejor que Rodrigo para entrarle con ustedes a esto y creo que su oferta es buenísima, yo estoy fuera. Pero, si me lo permites, Jesús, y viendo la sonrisa en tu rostro cuando te paraste, cuando te levantaste, cuando caminaste, si me lo permites y ellos están de acuerdo, me encantaría cuando esté el primero, si me permites, regalarte uno. Muchísimas gracias. 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 Lo mismo, es muy loable en el camino que se está llevando Rodrigo es el camino más adecuado y vuelvo a pensar que de todas maneras la disponibilidad de recursos, porque esto es un aparato personal. En las clínicas no lo usas como para rehabilitación, esto es para usarlo todos los días para caminar. La disponibilidad de recursos es difícil. Te lo tienes que llevar a tu casa. Y por lo tanto, yo estoy fuera. Bueno, muchas gracias. Felicidades, está de época en todo el proyecto. Creo que con lo que tienen con Rodrigo no necesitan más. No necesitan más. De mi parte estoy fuera, pero lo que yo ofrezco es después ayudar a donar a gente que necesite el aparato y no tenga recursos. Gracias, Jorge. Le van a cambiar la vida a mucha gente y además Rodrigo tiene todo el know-how para el Cofepris, para ver cómo se le hace para que salga rápido. Si después se requiere financiamiento, Rodrigo, yo apoyo también a ella a ver cómo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. No, felicidades. Muchas gracias a todos. Felicidades, qué proyectazo. Entonces, ¿aceptan la propuesta? Sí, claro. ¿Aceptamos la propuesta? Claro. Claro. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Ingenio. Muchas gracias. Total. Muchas gracias. Felicidades, de verdad. Qué padre. Pues me siento muy contento porque fue una gran experiencia y conseguimos más de lo que veníamos a buscar. Qué impresión verlo sentado en la silla y de repente levantarse y caminar. Se me enchinó la piel a mí cuando lo vi. Espera. Gracias. Amén. 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 scanning.